Este miércoles diputados de la Asamblea Nacional aprobaron con 75 votos la cancelación de 100 personalidades jurídicas a igual número de organizaciones sin fines de lucro por incumplimiento a las leyes que les rigen. Informe que expresa el incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establece la ley 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro y su reglamento y la ley 977, ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y su respectivo reglamento. Estados financieros por más de 6 a 30 años conforme a periodos fiscales con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiarios final con lo cual han violentado la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, artículo 34, numerales 7 y 24 de la citada ley y el decreto ejecutivo número 15 de 2018, reglamento de la ley número 77, la ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, artículo 14, literal B. Segundo, juntas directivas a céfala por más de 6 a 30 años, violentando estas lo establecido en la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, artículo 34, numerales 3 y 27. Y tres, información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes, nombres y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta del domicilio y teléfono, violentando lo establecido en la ley número 1115, ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, artículo 34, numerales 26, 26.1 y 26.3, así como el decreto ejecutivo número 15 de 2018, reglamento de la ley número 977, ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha solicitud fue enviada por el diputado Filiberto Rodríguez, miembro de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.